¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Felipe Pink! ¡Vamos a la tele! Era la mosita, una chiquilla muy fina, con una linda boquita, bella como aquí. Sus negros vivos ojitos, sus mejillas con hoyitos, sus pestañas bien arqueadas, cual muñeca de biscuit. Con mucho salero y mucha gracia quitana, la chiquilla de mi canto se llamaba querubí. Mas como era hermosa no escuchaba estas centellas, que notaban cual promesas de mi pasión al sentir. Mas como era hermosa no escuchaba estas centellas, que notaban cual promesas de mi pasión al sentir. Óyeme, mi negra, si me quieres un poquito, dímelo con un besito que me sentiré feliz. Crímame bastante y háblame con gran ternura, que me pide una amargura cuando estoy lejos de ti. Dime, fratezul, se te amame, cielito lindo, caramelito de azúcar, encanto de mi vivir. Crímame bastante y háblame con gran ternura, que me pide una amargura cuando estoy lejos de ti. Crímame bastante y háblame con gran ternura, que me pide una amargura, 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 que me pide una amargura. Crímame bastante y háblame con gran ternura, que me pide una amargura, que me pide una amargura. Amargura con gran ternura, que me pide una amargura cuando estoy lejos de ti.